retroalimentación del examen para que ustedes puedan puedan ver en mucho me han preguntado profesora en que estuve mal esta pregunta porque me saqué calificación tuve entonces si alguien en particular no ha logrado ver su calificación o tiene alguna duda en esta retroalimentación me lo puede hacer saber corta si mejor está el profesor les digo si hay alguna forma de hacer vamos a revisar por ejemplo de algún examen que tenga buen puntaje o si alguien quiere que revisemos su examen ahorita es el momento de decirlo por favor aquí por ejemplo vamos a ver el de carlos najera que sacó nueve muy buena calificación entonces la primera pregunta era encuentra los cinco términos de la sucesión cuyo término general es y este y aquí está la sucesión entonces solamente tenían que sustituir aquí la los valores de la el 1 el 2 y el 3 el 4 y el 5 para que les dieran estos cinco valores sí 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 es que si es mate 2 verdad si hicimos esta revisión el día de ayer verdad solo de algunos ejercicios de algunos compañeros pero no todo el examen no puedo revisar de nuevo la que estoy mal si eres carlos najera sí ok carlos najera sí bueno está a ver ya contestó el profesor vamos a ver qué dice que si usted les autoriza está bien entonces me lo están dejando a mí bueno pues yo podría hacerles aquí dos propuestas una de ellas sería un trabajo adicional sobre algún tema específico o activar el formulario le puedo cambiar ahí algunos datos nada más para que lo puedan este volver a hacer los que salieron muy bajos pero tendrían que decirme cuál opción la que fuera de la mayoría para que fuera lo mismo para todos y quienes quisieran que esta opción fuera darme sus correos electrónicos porque en los correos electrónicos yo borro por ejemplo aquí ahorita sí carlos najera que bueno él no creo que quiera verdad si él me dice este mis yo quiero que borre mi examen quiero volverlo a hacer si lo quiere que lo vuelva a hacer entonces yo aquí ahorita él borro aquí eliminar respuesta entonces yo lo borro y él ya puede entrar nuevamente porque si ella tiene ya tiene resuelto este examen con su correo ya no le permite accesar nuevamente entonces pues qué opinan y por ejemplo serían las mismas preguntas si serían las mismas solamente le voy a cambiar algunos datos claro para que ahorita le cambiaría pero pequeñas cosas nada más para que para que no mande ¿Cuál es la calificación máxima? la calificación máxima es 10 o sea si le entrego el trabajo el adicional saco 10 lo máximo es 10 no pero sería a ver la sería la mayoría lo que prefieren volver a hacer el examen o hacer un trabajo porque si vuelve en el caso de que para que el trabajo alcanzaríamos el 10 ¿Mandé? ¿El trabajo en qué consiste? ¿El trabajo? ¿Es como un ensayo? Déjenme ver que ustedes Segundo ¿verdad? El trabajo consistiría pero que esté para ponerles 10 que esté muy muy completo no hemos abordado los temas de habilidad matemática entonces los pondría a que a que me hicieran por lo menos unos 20 ejercicios de razonamiento matemático aquí yo los pondría que ustedes los investigaran hicieran el planteamiento igual así como yo les presento las clases en una presentación de PowerPoint y que nunca fueran los mismos ejercicios entre ustedes porque si veo algunos copiados pues pues no este sería sería de razón ¿Pero como que serían como sucesiones? Sí, como si la bomba se llena en 30 minutos ¿Cuánto tarda en si la bomba se llena en 30 llena un tanque de 20 litros en 30 minutos ¿Cuánto tarda en llenar un tanque de 40 litros? por ejemplo ese tipo de planteamiento de problemas de razonamiento son los que hemos visto que yo dar un poco de habilidad matemática también que eso es que me falta podemos ir avanzando en eso o quita el examen y les y les y los ejercicios y vuelven a casi idéntico a pero contéstenme ahorita porque ya por correo se hace mucho este problema porque unos van a decir otra cosa otros van a decir otra luego ni me da tiempo de revisar todos los correos contéstenme ahorita ¿Qué hacemos? por ejemplo los que bueno no quisieran subir calificación sería Valderas Valderas Tania por favor ¿Qué opinas? César Emilio del Valle Tapia no, perdón del Ángel Jiménez quieren subir calificación Michelle Nicole Adán Eduardo Alejandro Alejandro yo sé qué dice mamis sí me equivoqué me equivoqué ah ok Ábalos Infanzón Betancur Yamile si quieren subir Esquivel Natalia Aranza Brenda Alexa si quiere subir Dana Silva Gutiérrez Valeri y tierra adentro Guevara Sandra Fátima también por ejemplo Fernanda ¿Qué opinan? o ya lo dejamos así yo digo que no sé tú dices que no sabes bueno entonces en parte está mejor en el trabajo pero también estaría mejor en el examen una breve explicación de lo que hicimos pues como tal una breve explicación y ya cambiar los datos y volver a hacer exceso ¿en el examen? bueno o sea ahorita en una clase nos da una breve explicación de lo de los de lo que hicimos y pues ya volver a hacer el examen cambiando el dato cambiando los datos claro una breve explicación de lo que hicimos en el examen ¿te refieres? pues sí estarían mejor los ejercicios o sea son 20 dice la maestra pero son más fáciles que los del examen o sea nada más así como son más fáciles o sea son cortos bueno no sé bueno vamos a miren vamos a hacer una cosa vamos a pasar lista y hacemos una votación y lo que gane aquí voy a poner ejercicios de razón estoy apuntando en otro lado sé que ustedes están viendo el examen pero voy a poner aquí razonamiento matemático recuérdense que van a tener que hacer 20 ejercicios diferentes cada quien no se vale copiar y ustedes los van a investigar en internet los van a plantear y los van a resolver y por qué nosotros nosotros vamos a poner los ejercicios y ustedes los van a investigar en internet o en libros que tengan o con como ustedes crean y yo creo que el examen y no no puedo escuchar bien ah bueno entonces vamos a dar una breve una breve revisión les digo cómo se hacen todos y se los activo ahorita para los que los que quieran hacer el examen ok porque me tienen que decir aquí su correo entonces aquí del correo voy a ir pasando y me dicen quién quiere que los elimine para que lo vuelva a hacer rápidamente porque se nos acaba el tiempo ok basten te borro o lo dejo y sirve que así paso lista déjenme de una vez poner acá la lista mamá ¿cuándo tendríamos que hacer el examen hoy mismo? no ustedes ahorita ponemos un día díganme qué día ¿tienen muchas clases hoy? es que hoy tengo el sábado lo hacen si quieren ¿qué cosa? ¿qué? no 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 pues es que el sábado es otra cosa pues intenta hacer las horas ahorita si te haces aparte no te tardas mucho tiempo no abuse que tengan de pelearse no pero vengan cállense y vamos a derrumbir eso me podrían decir que se supone que hay que hacer el sábado cállense lo que podemos hacer es que este yo lo voy a dejar abierto y ya si tú puedes el pero el domingo ya no el sábado ya lo cierro ya no nada más acuérdense que ahora ya no recibo fallas el día que se vayan a intentar hacerlo lo hacen se conectan y lo terminan porque si se les cae el internet si se les cae a la página se guarda ya no se puede otra vez volver a modificar la calificación ya sería la última oportunidad entonces yo digo ahorita lo voy a dejar abierto y lo cierro el sábado a las 6 de la tarde pero si yo digo Eli o Dana lo voy a volver a hacer y lo voy a hacer mañana viernes ah bueno me siento lo empiezo no lo dejo abierto porque hay errores entonces bueno ahí va pasten te borro te dejo mis una pregunta para que es que como ya entré un poquito tarde ya llegué a toda esta discusión pero porque vamos a hacer el examen otra vez para subir calificación porque salieron unos muy bajos tú ok pero es opcional es opcional solamente los que borre ahorita pasen ¿no está? sí estoy me te borro te dejo borrar borrar ahí está lo puedes volver a hacer va a volver a explicar el examen ¿no? seguro que quieres eliminar esta respuesta sí sí por eso necesito que me contesten rápido y ya no perdamos más tiempo esta operación no se puede deshacer seguro que quieres eliminar sí entonces vamos a contestar rápido para que les pueda dar tiempo de explicarles el examen rápido ¿sí? perdón Danica este correo te borro o no pongan atención en su correo y díganme rápido si los elimino o no miren esta no contesta Danica Stenteo no sé de quién se hace correo te borro o te dejo me dice Natalia dice que sí ¿sí? dice que sí ah sí ya me puso borrada ok Carlos Nájera te borro o te dejo no no déjelo así déjelo así De Liz mejor yo no ya lo borré ¿no? Natalia yo así bien ah ok pero todavía no pasas Liz contésteme por favor Carlos Nájera Carlos Nájera tienes Nájera dijo que no ok Zahid del ángel te dejo te borro Zahid no vino no vino Zahid ¿qué hacemos con Zahid? sí mi amor bueno este Denise Denise del Valle no pues tiene 10 Karen te dejo ¿verdad? Santiago Santiago ya está borrado tenía 7 era buena buena calificación no es tan mala hombraca borrado o dejado Liz el correo que yo tengo es el de mi papá este no me contesta hombraca lo dejo si no me contestan los dejo Liz te dejo ¿te borro? o te borro no ya había dicho que no que no ¿verdad? Manuel Morales no tienes 9 no te borro este Paxi tienen este este correo Paxi lo dejamos si no contestan rápido lo dejamos Juliana Tapia no pues tiene 10 Eterro Eterreros López tiene 4 no está ay no me pongan dice que sí no me pongan en el chat que o abro el chat o abro su o abro todo se a ver por aquí le voy a poner por aquí voy a poner el chat ok este borrado lo vuelves a hacer por favor Tak Flores no verdad Diana Torres está menos Ankin Ankin 85 sí 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 bórralo ahí está está grabado todo para que después bórralo Silvana Valery Silvana estás ya se ya se dio de baja metrón ¿sí? ah bueno entonces entonces no la borro bueno si ella me dice o no se pasa algo que me avise ok Aranza López Aranza te borro va ok Vanessa Sanqui no pues no eh Mendoza también no lo Oso Maloso 35 67 ¿por qué no ponen sus nombres? te borro tienes 8 ¿no? ¿verdad? luego puede salir peor ¿lo dejo? lo dejo eh César Cruz César Cruz te borro mis pero todavía no nos va a dar tiempo de que nos explique sí por eso ya entonces César Cruz no está ayúdenme todos díganme sí o no César Cruz está no no está ok Elizabeth tiene 10 no Fátima tierra Fátima tierra te borro sí sí por favor bórrelo bórrelo ya borrado eh Fersa Saba Fersa Saba bórrelo es un 7 no es mala calificación pero bueno borrado eh Nidia Nidia no contesta se queda eh Sebas Sebas LOL Super se queda o se va sí maestra por favor ahí está ya solo nos faltan 4 ah no ya están todos ah no sí eh este P ok ahí está eh quien sigue ya faltan como 3 nada más es Betancur 20 28 Betancur te borró no está ayúdenme ayúdenme no contesta se queda con esa calificación Emilio Carvajal se queda es un 8 ¿no? y Fabián Fabián Águila yo sí yo sí yo sí lo borramos solo falta uno falta Tans Tans 34 25 te borro por favor lo borramos ahí estás ok ahí está ok entonces rápidamente por ejemplo aquí Carlos Isaac es el que está preguntando ¿cuál de estos es tu correo Isaac? vamos a revisar con el de él rápidamente el que está pidiendo si lo logro encontrar es el primero es el primero ah bueno entonces voy a quitar el chat porque me estorba por favor háblenme por aquí no me escriban en el chat me escriben muchos correos y me escriben en el chat y en la clase no me dicen las cosas no por aquí ¿es este Carlos Najera? sí ok gracias ahí está aquí la primera ¿qué tienen que hacer en la primera? solo le voy a cambiar un número aquí van a hacer lo mismo encontrar los cinco términos de la sucesión cuyo término general es este aquí tienen que sustituir en n 1 2 3 4 y 5 y ya y hacer su serie como les dije ayer si sustituyen el 1 es 3 por 1 menos 3 0 aquí ya desde el primer término de la sucesión pueden ver que es esta rápidamente la respuesta si sustituyo n2 3 por 2 6 menos 3 3 aquí está ok así se hace esta esta encuentra el término que ocupa el lugar 17 en la sucesión cuyo término general es solamente les está pidiendo un término nada más van a sustituir el 17 aquí en la n menos 2 por 17 son menos 34 más 12 igual a menos 22 ok así se hace indica cuál es el término general de la sucesión bueno este sí es más elaborado tienen que hacer la cadenita que hicimos para determinar cuánto vale A y cuánto vale B este este sí tendremos que abrir el apunte pero está en el apunte de sucesión de sucesión general cómo sacan en término general viene descrito paso por paso si ahorita nos da tiempo nos regresamos a esta ok pero esa sí es más elaborada pero me meto a la biblioteca veo la clase de sucesiones y ahí está la explicación de cómo sacó AIB rápidamente el doble del sueldo de Carlos por día disminuido en 47 es 423 estos son preguntas tipo razonamiento matemático cuál es el monto de su pago entonces cuál es el monto total de su pago aquí tienen que hacer nada más el doble del sueldo de Carlos por día es pero dónde se los escribo los voy a escribir aquí en esta presentación que tengo abierta aquí tengo una hojita blanca ok Vamos a ver, entonces. El doble de sueldo menos 47 igual a 421, Mandel. Sería... Va a ser el mismo link, ¿verdad? Buena pregunta. ¿Cómo le hacemos para el link? No sé si se cambia el link, si le cambia algún dato, ¿se cambia el link? Yo creo que sí, ¿verdad? Y es que no puedo mandar un correo por cada uno. Sí, qué buena pregunta hiciste. ¿Qué día? ¿Mañana tenemos clase nosotros? No, no, ya se va a acabar. No nos toca clase mañana. Y ahorita no me va a dar. Pues lo puedes subir por plataforma, ¿no? Y ya quienes lo vayan a hacer, que lo... ¿Lo suban? ¿Mis? Bueno, la clase que sigue es con Miss Gaby. No sé si usted puede hacer otra reunión y los que no van con Miss Gaby, que se puedan... ¿Con Miss Gaby? Inglés. Que tengamos otra reunión, ¿no? Miss Gaby de inglés, ¿no? Puedo poner en biblioteca un archivo que diga enlace para examen, ¿no? En la biblioteca de la plataforma les pongo un archivo que diga enlace para examen y ahí se los apunto. Ahí viene descripción y ahí... Entonces, a más tardar, enviarlo el sábado. A más tardar el sábado a las seis ya los cierro. A más tardar. ¿Ok? ¿Y cuándo lo inician? Ahorita que termine la clase, modifico algunas preguntas y se los mando. Entonces, este... Estábamos aquí, era el doble del sueldo. ¿Están viendo la hoja? Menos 47 igual a... ¿Están viendo la hoja o el examen? La hoja. Ok, entonces, el doble del sueldo, menos 47, es igual a 421. Entonces, aquí 2X es igual a... Ayúdenme con la calculadora. ¿Cuánto da 421 menos 47? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 374. Gracias. Es igual... Ayúdenme con la calculadora. Ayúdenme con la calculadora. 2X es igual a cuánto? A 274. 374. Entonces, la X va a ser igual a 374 entre 2, porque la quito del otro lado. ¿Cuánto me da esto? 187. Ajá. Esa es la respuesta. Entonces, me voy al examen y lo veo. Y no da ninguna. ¿Ya vieron? El doble del salario por día disminuido en 47 es 421. ¿Sí hicimos bien los datos? Menos 47. Ah, es que porque era menos aquí. A ver, ustedes ya no saben despejar y no me dicen. Aquí está menos 47. ¿Cómo pasa del otro lado? ¿Cuánto más 47? ¿Ya vieron? Entonces, son 421 más 47. Son 468 aquí. Y entonces, sí. ¿Cuánto es 468 entre 2? Esto da 234. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, 234. Aquí está. Es la primera. Él la tuvo bien, solo tuvo un error. Él tuvo un error aquí. Porque dice, la base de un rectángulo, mejor la voy a copiar. Para que yo se las pueda plantear en la presentación. Dejude la mano. Esta es la única que tuviste mal. Entonces, dice, la base de un rectángulo es 13 veces más grande que la altura y superómetro 46. Se encuentra la ecuación que describe la ecuación que describe la ecuación que describe esta situación y ya te está diciendo que consideres x como la altura. Si x es la altura, la base es igual, es 13 centímetros más grande que la altura. Entonces, sería x más 13. Esta es la base. Y te da su perímetro. El perímetro es igual, te está diciendo que el perímetro es igual, aquí lo voy a poner. El perímetro es igual a 46. ¿Cómo se saca el perímetro de un rectángulo? Lado, más lado, más lado, más lado. Más lado, más lado. Pero tiene dos lados iguales. Las dos, la base es igual que el lado de arriba. Y los lados, los dos lados son iguales, ¿ciertos? Los dos lados. Entonces, sería... Entonces, el perímetro... ¿Tenemos que despejar? Aquí no, porque fíjate que la pregunta te decía, encuentra la ecuación que describe, no te decía, encuentra la altura, ni encuentra la base. Nada más te pide, encuentra la expresión que describe la situación. Entonces, como dice tu compañero... Ajá, a ver, dinos. Dos alturas. Entonces, dos X... Más dos bases. Más dos bases, ajá. Así de fácil. Y esto, no es ecuación, sino le pongo un igual. Es igual a 46. Esto es lo único que les pedían. Entonces, ¿ahora qué hacen? Ah, bueno, pues es 2X más 2 por X más 3 es igual a 46. La busco en la respuesta. Esta... Entonces... Y aquí está. Es esta, 2X... No, es esta de arriba. Tú elegiste esta. Es 2X más 2 por X más 13 igual a 46. ¿Ok? Aquí te pone cuál es la respuesta correcta, que era esa. Tú escogiste aquí 2... Tú aquí estabas diciendo que la base vale 13, pero nos decía que la base es 13 veces más grande que la altura. Entonces, era X más 3. ¿Ok? Así se hace ese ejercicio. ¿Preguntas? Esta la tuviste bien. En un triángulo isósceles, los lados iguales miden 5 centímetros más que la base. Si el perímetro es 145, ¿cuánto mide la base? Este sí estaba un poquito más elaborado. Aquí sí había que despejar. Y vamos a hacerlo rápidamente. Pero, bueno, hay que estar ahí entendiendo y que nos conteste. Pero eso pasa porque la línea se tendrá un poco... Se escuchó una televisión. ¿Ay, por favor, si la pueden silenciar? Triángulo isósceles. Los lados miden 5 más que la base. ¿Cuánto vale la base? Vamos a poner que la base es igual a X. ¿Ok? Y aquí les dice que los lados son iguales a 5 más que la base. X más 5. Entonces, ¿cuál es el perímetro del triángulo? El perímetro va a ser igual a la suma de todos sus lados. Que sería entonces la base más dos lados. ¿Cierto? 2 por X más 5. ¿Ok? Esto nos dice que es 145. Y aquí sí les está preguntando cuánto mide la base. O sea, si aquí sí hay que despejar X. Entonces, sería X más 2X más 5 igual a 145. X más 2X son 3X. 3X es igual a 145 menos 5. Esto es igual a 140. Entonces, 3X es igual a 140. Ay, ¿qué hacen en el chat, niños? Que se me activa y se me activa. Entonces, aquí, ¿cómo despejo mi X? Ah, pues simplemente X es igual a 140 entre 3. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? X me da igual a 46.67. ¿Ok? Ya está. Voy aquí y la busco en mis respuestas. Ah, aquí. Ahí está, 45. Ahí me equivoqué en algo, niños. Aquí es... Ah, es que es 2 por X es 2X. Y luego el 2 se multiplica también por el 5 porque está el paréntesis. Aquí serían 10. Aquí serían 10. Entonces serían 140 menos 10. 145 menos 10, perdón. Son 135. Y 135 entre 3 nos da un total de 45. Sí decía, porque me dio fracción. Ahí está. Entonces, esa respuesta sí está. Que sería aquí. La de 45 centímetros. Bueno, pues hasta ahí llevamos el repaso del examen. Esto, ya saben, hay una clase completa con los teoremas de triángulos. Ahí vienen ejercicios. Y luego volví a hacer los ejercicios en mide tu aprendizaje. Ahí lo pueden revisar. Están muy fáciles estos dos. También los vimos ayer. Y estos otros siguen siendo de planteamiento de problemas. Este es de proporcionalidad. Ahí viene su apunte. ¿Ok? Entonces, bueno. Pues ya saben. Lo hacen. Y espero que todos saquen mejor calificación. Y publico el enlace en biblioteca. ¿Ok? Para todos los que van a subir calificación. Nos vemos. Vale. Nos vemos, mis. Hasta luego. Bye. Bye, mis. Bonitos días. Bye, mis.